En conferencia de prensa, el gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua, Rafael Orozco Martínez, presentó los planes operativos que tiene la dependencia federal a su cargo, para dar respuesta puntual a las inundaciones, como consecuencia de las lluvias, tormentas y ciclones pronosticados para el Océano Pacífico, englobados en su programa Asentamientos Seguros Frente a Inundaciones, caso específico de los ríos que cruzan por Nayarit, Acaponeta, Ameca, Río Santiago y Río San Pedro. Estos planes de emergencia están en forma física, en estos documentos que se entregan año con año, se actualizan y se entregan a la protección civil estatal, las dependencias municipales, estatales y federales que están involucradas dentro de lo que es la protección. Los avances que se tienen dentro de lo que es los mismos planes de emergencia, tenemos los planes operativos de inundaciones, el año pasado presentamos el plan operativo de Santiago Espincha, de Tuxpan y este año estamos integrando uno más que es el de Tecuala, físicamente aquí los tenemos. Orozco Martínez informó que para este 2011, la Comisión Nacional del Agua en la entidad estará aplicando en infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas, un total de 17 millones 546 mil 933 pesos. Lo que debemos difundir es que en el año pasado se rehabilitaron todos los bordos de lo que es el río Acaponeta y se encuentran en condiciones de, en espera de las posibles eventos hidrometeorológicos que se presenten para tener la protección de la misma población. La estructura para la protección de centros de población y áreas productivas, este es el programa. Y aquí lo que ya se acordó y ya es una realidad, es el mantenimiento y conservación del bordo de protección de ambas márgenes del río San Pedro, en los municipios de Tuxpan y Rosa Morada. Esta es la inversión que tenemos para ejercerse en este año, 2011, en este programa, son 17 millones 546 mil 933 pesos. Y con este recurso, lo que vamos a realizar es precisamente ya lo que mencionábamos. Ya hay el estudio que se realizó en el 2008, y en este estudio lo que se detectó fue precisamente la necesidad de las obras en los diferentes ríos, específicamente en este que es el río San Pedro y en las zonas que son en Tuxpan y San Vicente. Finalmente, y en su momento, el gerente estatal de la CNA en Nayarit, Rafael Orozco Martínez, se refirió a los pormenores de los cuatro componentes básicos de los trabajos de la Agenda del Agua 2030, tales como ríos limpios, cuencas en equilibrio, cobertura universal y asentamientos seguros a inundaciones. Gracias.